Desde Cuba, el embajador de Rusia, Víctor Coroneli, afirmó que Moscú trabaja junto con la Habana en investigar el reclutamiento de jóvenes de esa nación caribeña que son llevados a combatir contra Ucrania. Bueno, los órganos competentes están trabajando y están en contacto, tanto de parte de Rusia como de parte cubana. Para el momento no puedo darle más comentario. ¿Qué va a pasar con esos órganos cubanos? Yo no sé cuántos cubanos están ahí, no tengo información. En Estados Unidos, organizaciones de la diáspora cubana denuncian la posible existencia de un esquema de reclutamiento de mercenarios. El hecho de que un país latinoamericano está enviando tropas a pelear en una agresión imperialista contra una nación pequeña como es Ucrania, está demostrado cabalmente que tropas cubanas están siendo enviadas a Rusia, a Ucrania, para servir al ejército ruso en la agresión contra Ucrania. Activistas cubanos en Miami afirman que el reclutamiento se logra al sacar provecho de la desesperación entre la población en la isla. Mañana te mandan al tuyo a una guerra porque engañado quizás por cualquier beneficio. Otros niños que se pierden por otras situaciones, ya sea en el mar, ya sea tratando de escapar de la situación. O sea, la situación que están viviendo nuestros jóvenes, nuestros niños, todo nuestro pueblo. Nunca ha habido un mercenarismo más abierto, más marcado, más grotesco y grosero. A comienzos de septiembre Cuba dijo que había desarticulado una red de reclutamiento de jóvenes para ser llevados a Rusia. José Pernalete, Voz de América, Miami.